Hoy me toca salir, no sé si voy a regresar Por eso le prendo velas, oraciones en su altar Mi flaquita querida sé que me vas a cuidar Mi fe está puesta en ti Hoy me toca salir, no sé si voy a regresar Por eso le prendo velas, oraciones en su altar Mi flaquita querida sé que me vas a cuidar Mi fe está puesta en ti, sé que me vas a contestar Mis peticiones que le he hecho Rayas suyas en mi cuerpo Yo siempre he jalado derecho Por eso tengo mi respeto Si voy pasando me ven pero casi nunca No me comparen a mí con ni una puta Ya han escuchado, yo soy Sonia La Bayuca Tengo un sicario loco si el orden no te ejecuta No hagas conversación si no es pa' generar Yo ando sobre mi pera, yo ando a puro facturar No me gustan panocheos, solo damos de qué hablar Tengo un 19-11 por si me toca accionar Con mi flaquita en las cachas, aquí no hay malas rachas Por el bayuco me guachas, brillan todas mis alajas Tengo plomo pa' los vasos, falsas ratas y cucarachas Pa' no chonas a mi espalda pero de frente se agachan Yo empecé en el trap, surteando aquellos vatos Los de mi silogramos al chile, fueron mucho guato Por eso jalo a lo grande con puros apagatos Dame un entero en corto te lo desbarato Puro whisky en mi vaso Siempre ando en mi rollo y siempre así es que me la paso Yo me ocupo de un vato Ya saben que soy bien tóxica, capaz si te lo mato Hoy me toca salir, no sé si voy a regresar Por eso le prendo velas, oraciones en su altar Mi flaquita querida sé que me vas a cuidar Mi fe está puesta en ti Sé que me vas a contestar A ti está el dinero, primero es lo primero Puro mueble grosero, así es como me muevo Sé lo que es el gueto, me cuido de los dedos Por culpa de que ellos han caído varios perros Tengo años en el juego, así es como gana el poder Decían que no iba a poder solo por ser una mujer Los pinches envidiosos al chile ni me pueden ver A muchos ayudé y solo pensaron en joder La mano que te alimenta esa no se debe morder El más se lo hacen ellos porque el chile se lo que es Dolce, Gabbana, que es lo que pisa en mis pies Bendy, Gucci, Givers, Achi, patrullando en todo el West El dinero se gasta, así se goza mejor Parezco ambizondio y mis lentes pa'l sol Tequila 4'2, mi corta tiene estos Me encomiendo en mi flaquita y la bendición de Dios Especial dedicación para la bayuca Y de parte de ella le quiere mandar saludos a su hijo A su baby Nacho Para su yerno Orlando Almaraz Para su hija Esther Para la China Para Alejandra Treviño Para Levy Robledo Y para Carlos Pacas De parte del Capi Ja, ja, ja Grrr Y a toda la palma A todo el bayuco, a todo el tango Ya saben que ese es bien firme Ya saben que la palma no se quebra En el estado o en la fea, donde sea Nos paramos fuerte Y un agradecimiento A Diosito Y a mi santa muerte Grrr 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 Gracias por ver el video.